El nombrado Raúl Sabiñón se quejó este martes de las autoridades policiales que según él no hacen los esfuerzos para apresar a los asesinos de su hijo Raúl Sabiñón de Aza Asesinado por encapuchados el pasado mes de junio en un hecho ocurrido en el sector El Madrigal de esta ciudad de San Francisco de Macorís Ese ya es el caso y el magistrado tiene el caso como atado, como no sé si es que está atado con el caso La policía baja a los delincuentes aquí presos y ellos los sueltan de ahí mismo Yo sé pero tengo que decirle a mi nombre porque ellos me matan a mí también, yo lo sé No, el magistrado que tiene el caso en Tacao, es aquí el magistrado, de ahí mismo y lo suelta INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco